Bienvenidos gameplay fanáticos, amantes de los mechas, una vez más estamos aquí para hacer un video unboxing en esta ocasión le tocó al Grace que sale en Iron Blood Orphans viene siendo el equivalente a un Saku en la serie, es un Mass Production como pueden notarlo en la serie lo destruyen con bastante facilidad viene siendo un Grunt, a mi parecer tiene muy buen diseño, es diferente a lo que hemos visto una mezcla entre Gundam 00 y lo que viene siendo parte de Universal Century vamos a abrir la caja y ver el contenido empezamos aquí con los primeros dos runners que incluye por ahí el Polycap aquí podemos notar que no tiene muchas estampas, lo cual es genial al parecer es parte del ojo y un par de estampitas más que van por ahí en las piernas eso es bueno tenemos aquí un poco de amarillo y esos tonos verdes oscuros que se ven bastante militares, se ven muy bien buen color y parte de su rifle de ataque y bueno, aquí tenemos lo que vendrán siendo los primeros dos runners pasamos a otros tres aquí vemos un hacha con un diseño distinto más que un hacha parece un Tomahawk yo así lo llamaría y bueno, al igual que los Saku, pues trae su arma de ataque cuerpo a cuerpo tenemos aquí parte de lo que va a venir siendo el frame le damos la vuelta y tenemos los runners de color verde un verde oscuro militar se ve muy bien a mi gusto es un color muy bonito y bueno, tenemos aquí tres runners haciendo cinco tenemos aquí estas piezas este en particular que está aquí no es parte del Grace bueno, si es parte pero no es parte ¿por qué? porque no se le va a poner al Grace como tal sino que se le puede poner al Barbatos o Masin como parte de complementar los modelos yo creo que por kit van a ir agregando piezas y bueno, tenemos aquí más del verde podemos ver parte de lo que va a ser el pecho las piernas un bonito verde son otros dos runners haciendo siete runners y finalmente otros dos en total el kit incluye nueve runners no es mucho el resultado final a mi gusto queda muy padre la verdad supieron optimizar la cantidad de runners aquí podemos ver que incluye sus manos el frame interno que todos estos a pesar de ser no great uno así en no great tienen su frame lo cual es un buen detalle por parte de Bandai y bueno, finalmente tenemos aquí el manual manual colorido vamos a abrirlo aquí podemos ver los el total de los runners unas imágenes de cómo cómo queda el Grace ya armado ahí pueden ver su frame su esqueleto y bueno, volvemos a que Bandai lo que está haciendo para optimizar todos estos kits porque no son muy caros este andará igual en el rango de precios 500 a 600 pesos es que está reciclando los frames internos y ya nada más nos está vendiendo lo que viene siendo la armadura aquí podemos ver más del manual como pueden ver primero se ensambla el esqueleto y finalmente se le pone nada más la armadura lo cual da una enorme posibilidad para customizar estos kits para agregarles, quitarles piezas modificar otros como ya hemos visto en algunos customs y bueno estos vienen siendo los kits que han hecho para Iron Blood Orphans la verdad yo no creo aquí pueden ver cómo nos da la opción de ponerle la pieza al barbatos 1 a 100 incluso modificar algunas de las piezas que trae extra algo muy interesante yo honestamente no creo que Bandai o sea que Master Grade desgraciadamente a lo mejor de un barbatos muy en el futuro pero lo veo lejano y bueno esto fue el unboxing estén al pendiente ya subiré su review ya armado para que lo vean y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube buscarnos en Facebook como Gundam México y la página de internet gomplagm.com hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!